El primer simulacro fue de uno de los aviones presidenciales llegando al aeropuerto con un condado de incendio. En la maniobra participaron carros de extinción, además de unidades policiales para mantener el perímetro seguro. Para validar los planes de contingencia que se han diseñado, fundamentados principalmente en una valoración de riesgos que inicialmente la fuerza de tarea de su equipo de planeación consideró oportuno hacer. La segunda maniobra de seguridad representaba la llegada de uno de los mandatarios. Desde el punto donde aterrizaba el avión hasta el momento, donde el presidente bajaba y saludaba a los medios de comunicación. Es una ceremonia reducida, eso es importante aclararlo. No son los honores que se rinden normalmente en una visita bilateral que incluyen firmes nacionales y demás. Por la cantidad de jefes de Estado y de gobierno que estarán llegando esos días, es una ceremonia reducida que incluye valla de honor de la Guardia Presidencial. Un redoble, va a haber una presentación típica, folclórica, con sabor panameño. Unas 1.200 unidades del Sena Front SPI y la Policía Nacional fueron capacitados especialmente para la Cumbre de las Américas. Todos culminaron la capacitación exitosamente. Hay mandatarios que traen un pequeño número de personas que van a suministrarle su seguridad. Nosotros complementaremos eso. Hay mandatarios obviamente de un perfil más alto que van a hacer un despliegue muy importante de agentes de seguridad de manera que depende. Un solo avión traerá a Panamá 13 presidentes y jefes de Estado del área del Caribe. Los demás presidentes llegarán desde el 8 de abril al aeropuerto de Hawa. El único que llegará al aeropuerto de Tucumán será el presidente Obama junto a su equipo de seguridad. KELINET Pérez, TVN Noticias.